Llegó pa' todo, llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio. Oigamos la respuesta. ¿Cómo estaban, estimados oyentes? Un placer recibirles y recordándoles que pueden escuchar este espacio también en el Facebook de Oigamos la Respuesta todos los días a las ocho de la noche. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es nuestro lema. Hoy sabremos qué es y cómo funciona la Estación Espacial Internacional. Vamos a conocer de las frutas que contienen mucha azúcar. ¿De dónde viene toda la lava que ha expulsado el volcán Pacaya de Guatemala? Les invitamos a esta nueva aventura de Oigamos la Respuesta. El señor José Álvarez Salazar, a través de un WhatsApp, se comunica con nosotros desde Alajuela, en Costa Rica, y pregunta, en el inicio de Oigamos la Respuesta. Quiero saber qué es y cómo funciona la Estación Espacial Internacional, y si es cierto que esta estación se puede ver así, a simple vista desde la Tierra. Oigamos la respuesta. La Estación Espacial Internacional es un satélite artificial que funciona como un centro de investigación. La diferencia con otros satélites es que está acondicionado para que allí puedan vivir personas. Este enorme aparato está compuesto de partes o módulos que se fueron agregando a través de los años. Por ejemplo, hay uno donde los astronautas comen y descansan. Otros módulos funcionan como laboratorios y centros de investigación. Y otra parte tiene todos los equipos que hacen funcionar a la estación. Vamos a contarle que la estación también cuenta con tanques de oxígeno para que los astronautas puedan respirar normalmente y tiene un sistema que mantiene la temperatura adecuada, pues en el espacio se dan grandes extremos de temperaturas, tanto de frío como de calor. Además, la estación espacial funciona mediante paneles solares que se cargan con la luz del sol y dan energía a toda la nave. Hoy en día, la estación espacial mide en total 109 metros de largo y pesa 450 toneladas. Esta gran nave se empezó a construir hace 20 años con la colaboración de 15 países. Actualmente está a cargo de las principales agencias espaciales del mundo, que son la NASA de los Estados Unidos, la Agencia Espacial Europea, Roscosmos de Rusia, HAXA de Japón y la Agencia Espacial Canadiense. En cuanto a la otra parte de su pregunta, vamos a decirle que sí es cierto que la estación espacial puede verse desde la Tierra, pero como está muy lejana, se ve como un punto brillante que se mueve rápidamente en el cielo. La nave da una vuelta completa alrededor de la Tierra en apenas 93 minutos. Eso significa que cada día le da unas 15 vueltas a la Tierra. Además, en cada vuelta va cambiando su posición, así que cada vez pasa sobre distintas zonas de la Tierra. Ahora bien, para poder observar esta estación, hay que saber el momento exacto en que pasará sobre el lugar donde vivimos. Pero, como pasa tan rápido, no es seguro que podamos observarla. Vamos a contarle que en Internet existe una página de la NASA en la cual se puede saber el punto exacto en donde se ubica la estación espacial. Usted puede poner el lugar donde vive y la página le dice el día y la hora en que podrá observarla sobre el lugar donde usted vive. Por carta, le estamos enviando la dirección exacta de ese sitio de Internet. Una opción más que podría servirle, no sólo para poder ver la estación espacial, sino para conocer un poco más del cielo, las estrellas y el espacio, es unirse a algún grupo de astrónomos aficionados. Desplazamos nuestro vehículo musical a Nicaragua, ahí donde la Tierra vio nacer a muchos compositores, como el caso de Luis Pastor, que hace una canción que dice, ¿Cómo te quiero, Nicaragua? Yo tengo un corazón azul intenso, así como el limpio cielo, donde juega tu alegría. Aquí donde los vientos se arropan de poesía, y esos pinos son el aire, que provocan estar cerquita tú y yo. Va a crecer con tu sonrisa, yo llevo mi caribe en la garganta, donde el son de tus tambores piropean a la luna. Son resplandor, el fogón de mis recuerdos, con olor a orgullo y barro, eso implica que mi pecho baile, y se agite la ilusión de darte. ¿Cómo te quiero, Nicaragua? Quiero abrazarte y respirar con vos. Como palpito, chaval amestizas, sos epicentro de mi voz. Como te anhelo, Nicaragua, acurrucarme así, curtirme en vos. Risas sonorales, o no del alma, sos epicentro de mi voz. Risas sonorales, o no del alma, sos epicentro de mi voz. Osorales, o no del agua, caudalosa perfumada, son los espejos que acaricia el sol. Manos morenas que palmean vida, siembran la tierra para ir a un futuro. Como te quiero, Nicaragua, quiero abrazarte y respirar con vos. Como palpito, chaval amestizas, sos epicentro de mi voz. Como te quiero, Nicaragua, acurrucarme así, curtirme en vos. Como te anhelo, Nicaragua, acurrucarme así, curtirme en vos. Como te anhelo, Nicaragua, acurrucarme así, curtirme en vos. Como palpito, chaval amestizas, sos epicentro de mi voz. Como te anhelo, Nicaragua, acurrucarme así, curtirme en vos. Como te anhelo, acurrucarme así, curtirme en vos. Risas sonoras, los ojos del alma, sos epicentro de mi voz. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Regresamos de la música, amigos y amigas, y aquí está la consulta del señor Michael Johan León. Nos escribe desde Matagalpa, Nicaragua, y dice, Quiero saber si los perros ven todo en blanco y negro. Escuchemos la respuesta. Vamos a decirle que, hace algunos años, se creía que los perros veían las cosas solamente en blanco y negro. Pero, según algunos experimentos e investigaciones que se han hecho, se ha logrado saber que los perros sí ven los colores, pero ven menos cantidad de colores que nosotros, los seres humanos. Además, los perros tampoco ven los colores de forma tan viva o brillante como los vemos nosotros. Por ejemplo, ellos no pueden ver el verde y el rojo, pero sí ven el amarillo, el gris y el azul, de manera que casi todo lo ven en estos colores, amarillo, gris y azul. Saludos, amigos de América y el Mundo. Continuamos transmitiéndoles, oigamos la respuesta. Les mando un video del volcán de Pacaya, de mi país, en el cual se puede ver el río de lava que baja del volcán. Mi duda es, ¿por qué no para de salir esa lava? ¿De dónde viene? Pues ya tiene dos meses que está saliendo. Con la salida de todo ese material, ¿estará quedando un gran vacío entre la tierra? Pregunta que nos hace Mario González Mendoza, desde Villanueva, Guatemala. Escuchemos la respuesta. El interior de la tierra está formado por minerales sumamente calientes, tan calientes que están en estado líquido. A este material hirviendo se le llama magma. También queremos contarle que la parte en donde vivimos se llama corteza, que es como una cáscara dura que forma los continentes y el fondo de los mares. Pero la corteza de la tierra no es una sola, sino que está dividida en varias partes, llamadas placas tectónicas. En la pega entre estas partes o placas hay grietas por donde logra subir el magma o material caliente del interior de la tierra. Esas grietas son los volcanes. La lava que sale por el cráter de un volcán es precisamente el magma que hay en el interior de la tierra. Ahora bien, aunque a las personas nos parece que en una erupción ha salido mucha cantidad de lava, en realidad es muy poca si la comparamos con la enorme cantidad de lava o magma que hay en el interior de la tierra. En el caso del volcán Pacaya, los científicos todavía no saben por cuánto tiempo más seguirá haciendo erupción. Se calcula que si la lava es muy fluida o líquida, saldrá con mayor facilidad y es posible que la erupción dure más tiempo. Pero cuando la lava es más espesa, le cuesta más avanzar desde las profundidades del volcán hacia afuera y es posible que se vaya endureciendo de camino. En este caso, las erupciones no duran mucho tiempo. En cuanto a lo que usted nos pregunta del vacío que puede dejar la lava que sale, le diremos que al ir subiendo por las grietas de la corteza terrestre, el magma va formando un depósito. Cuando una erupción es sumamente violenta y bota gran cantidad de material, entre lava, roca, ceniza y gases, puede ser que se vacíe por completo el depósito de magma y el cráter se desplome. Sin embargo, es tanta la cantidad de lava dentro de la tierra que muy pronto la lava que sale se va reponiendo y después de una erupción, por fuerte que sea, no queda ningún agujero. Por otro lado, cuando la erupción no es tan violenta, el depósito de lava no se vacía y mucho menos sucede nada con el volcán ni con el material que hay en las profundidades de la tierra. Vamos a la música, música tradicional de México. Con los hermanos Banda de Salamanca, Llego a la Estrellita. A una yegua colorada, de sangre fina y bonita, le canto estos cuantos versos que llama la Estrellita. De Santa Elena, Coahuila, la traigo de procedencia, en Hidalgo, Nuevo León, tiene ahora su residencia. Con el caballo a la sand de Buences la una vez, ganó la primer carrera en fecha de marzo 10. De allá de Joya, Coahuila, le trajeron un oscuro, ganándole la estrellita, porque el caballo no pudo. De los saltos de Jalisco, trajeron otra yeguita, perdiendo Simón Beléndez, porque ganó la estrellita. Allá por Ciudad Victoria, corrió dos veces seguidas, corriendo con dos caballos y nunca se vio vencida. La yegua es muy educada, y no más hablar le falta, saliendo del partidero, no espera vara ni cuarta. Pancho Cardenas, decía, parado en el partidero, no cambió mi yegua nunca, ni la vendó por dinero. Salgan caballos ligeros, parense en aquella ermita, ya les cante a mis amigos los versos de la estrellita. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453. Con la cortesía de esta radio emisora, compartimos con ustedes, oigamos la respuesta. Muchas gracias por la atención que nos prestan. ¿Podrían decirme si hay frutas cargadas de azúcar que son dañinas? ¿Cuáles son esas frutas? La pregunta nos la hizo el señor Cristóbal Ábalos Quinteros, desde Santana en El Salvador, oigamos la respuesta. Todas las frutas contienen azúcar. El azúcar sirve para dar la energía que el cuerpo necesita para todas las actividades diarias. Entre las frutas con menos azúcar están, por ejemplo, las fresas y la sandía, y las más azucaradas son el banano y las uvas. Para que se dé una idea, una taza de fresas tiene 7 gramos de azúcar. Una naranja mediana, que pese lo mismo que una taza de fresas, contiene 14 gramos de azúcar, y una taza de banano tiene 15 gramos de azúcar. Algo muy importante de las frutas es que, además de azúcar, contienen sustancias necesarias para el buen funcionamiento del organismo, como las vitaminas, minerales y los antioxidantes. Las vitaminas y minerales fortalecen las defensas, y los antioxidantes ayudan a evitar enfermedades y retrasan el envejecimiento. Además, las frutas contienen fibra que ayuda a la digestión y a evitar el estreñimiento. Por eso, los nutricionistas insisten que es mejor comerse la fruta entera en vez del jugo. Como usted puede ver, las frutas son muy beneficiosas para la salud. El consejo no es dejar de comerlas, sino hacerlo todos los días con moderación, porque el azúcar en sí no es dañina. El problema aparece cuando se come más de la cuenta. Cuando el cuerpo recibe demasiada azúcar y no la gasta, se convierte en grasa. Y tener mucha grasa en el cuerpo no es conveniente. Tampoco conviene comer mucha azúcar, en especial si se tiene algún problema de salud relacionado con el azúcar, como ocurre con las personas diabéticas. Un continente lleno de historia, de flora y de fauna. En homenaje a África, Aurelio Martínez de Honduras, África. ¡Oh, África! Hey, Africa, Hagucha Garinago Hey, Africa, oh, Africa, hay una buritillo Hey, Africa, oh, Africa, hay una buritillo Hey, Africa, oh, Africa, hay una buritillo Hey, Africa, hay una buritillo Hey, Africa, oh, Africa, oh, Africa, hay una buritillo Hey, Africa, oh, Africa, oh, Africa, hay una buritillo Hucha Garinago Continuamos y oigamos la respuesta Quiero que me digan qué hacer para que los árboles de mandarina den bastante cosecha Pues tengo unos palos en mi finca que nunca dan bastante cosecha Es la consulta que nos hace desde Nandasmo, Nicaragua, el señor John Jairo García Alemán Oigamos la respuesta Las frutas de mandarina vienen de cruces que se han venido haciendo desde hace mucho tiempo De acuerdo a como hayan sido estos cruces, las mandarinas pueden variar de tamaño, forma y color Se recomienda sembrar árboles injertados porque dan cosecha más rápido que los sembrados por semilla Un árbol de mandarina injertado dará cosecha más o menos a los 5 años Y uno por semilla podría durar hasta 10 años para dar cosecha No sabemos cuántos años tienen sus árboles Pero puede ser que todavía no hayan llegado a la edad de producir buenas cosechas Para que un árbol crezca y se desarrolle bien, hay que abonarlo Puede ponerle abono 15-15-15 Repito, abono 15-15-15 De este abono se pone una libra en mayo, una libra en agosto y otra en el mes de noviembre Los árboles de mandarina, así como de otros cítricos, también son muy sensibles a deficiencias de azufre, magnesio, cobre y zinc A estos minerales se les conoce en agricultura como elementos menores Pero para saber con exactitud qué minerales les pueden hacer falta a los árboles Lo mejor es hacer primero un análisis del suelo Estos análisis o exámenes los hacen en las agencias de extensión agrícola más cercanos al lugar donde usted vive Por otra parte, el riego es importante sobre todo durante el verano Así como también la poda, eliminando ramas viejas dañadas o atacadas por enfermedades Y una vez al año puede pintar el tronco de los árboles con cal Para mantenerlos libres de plagas Como es tradición, concluimos nuestro programa de hoy con una reflexión De todos los instrumentos del hombre El más asombroso es, sin duda, el libro Los demás son extensiones de su cuerpo El microscopio, el telescopio, son extensiones de su vista El teléfono es extensión de la voz Luego tenemos el arado y la espada, extensiones del brazo Pero el libro es otra cosa El libro es una extensión de la memoria y la imaginación Jorge Luis Borges Estimado público En días anteriores dijimos que durante este año, 2021 Iniciaríamos la realización de una serie de videos Respondiendo a varias de sus inquietudes Queremos hacer una aclaración sobre este tema Hacer videos no es una cosa tan sencilla Requiere mucho esfuerzo, tiempo y dedicación En este momento, nos encontramos en la etapa de planificación de los videos Es decir, escogiendo temas, investigando y haciendo los primeros guiones Queremos aclarar que seguiremos respondiendo una a una sus preguntas, como lo hemos hecho siempre De la manera más atenta y cuidadosa posible Con una respuesta escrita, sencilla y clara Sin embargo, solamente podemos seleccionar algunas de sus preguntas para hacer la respuesta en video y compartirla con ustedes Les agradecemos muchísimo por los comentarios Los comentarios y preguntas que nos han hecho llegar sobre este tema de los videos Les invitamos muy cordialmente a estar pendientes de nuestra programación Porque en las próximas semanas les iremos contando con más detalle sobre estos videos Programa B Control 13 Y así llegamos al final del programa del día de hoy Los esperamos mañana En este su programa, oigamos la respuesta Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José Costa Rica También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org O encuéntrenos en Facebook como Oigamos la respuesta O llámenos por teléfono Código de área 506 Número 2225-5338 O 2225-5438 Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano Llegó el momento De despedirnos Se va a la escuela Se va cantando Se va cantando Gracias por ver el video.